El Consejo Nacional de Producción informó que avanzan las obras del Centro de Valor Agregado en la región Brunca, el cual está ubicado en Aguabuena, en el Cantón de Cotobrus. Según la institución, se pondrá en marcha en el primer semestre de 2022. Tendrá cuatro módulos, lácteos, planificación, frutas y verduras y procesados. La obra tuvo una inversión total de 2.800 millones de colones, que incluye infraestructura y equipamiento. Se contará con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otras. La obra mide 1.124 metros cuadrados. Se construye un terreno de 20.000 metros cuadrados que fue donado por el gobierno local de Cotobrus. Beneficiará a más de 15.000 productores pequeños y medianos de la zona sur. Con ello, se espera reactivar la economía local mediante la innovación y la tecnología aplicada a productos agropecuarios. Además, permitirá la comercialización de productos con valor agregado.